luto en la televisión murió actriz de la niñera la actriz nancy fragione conocida por su participación en la niñera murió a los 70 años según anunció su familia a través de un obituario en internet la actriz hizo su debut televisivo en 1977 como tara martín en todos mis niños de abc y continúa interpretando al personaje hasta 1979 más tarde obtuvo un papel principal en otro mundo nancy nació el 10 de julio de 1953 y entre sus créditos más conocidos está la niñera hasta el momento se desconoce cuál fue la causa de su muerte asimismo apareció en otras telenovelas como una vida para vivir y en la niñera haciendo de la prima de la protagonista fran más allá destacan otros trabajos como camino al cielo y mateo a su vez miles de seguidores siempre recordarán a la intérprete por su excelente trabajo como intérprete debido a que siempre demostró que su mayor pasión siempre fue el cine la televisión y el teatro la noticia del fallecimiento sacudió al mundo del espectáculo diversas personalidades expresaron sus emotivos mensajes para despedirla y enviar fuerzas a su familia el triste hecho tiene de luto al mundo del entretenimiento